muy buena gente que tal como estáis aquí estéis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso el de los sorteos vamos a tener sorteos y en este mes de agosto por nuestro tercer aniversario ya sabéis que publicó todo este tipo de cosas por twitter también el tema pues de otras muchas cosas también cuando abrimos directo también el tema de las compensaciones que han habido a lo largo de este aniversario ya sabéis que el mantenimiento pues ha ido un poquito pocho de todas formas el aniversario realmente no llegó ese mismo día sino que era esta semana así que bueno vamos al grano no vamos a tener un sorteo para todos los suscriptores de twitch vale allí lo tendréis para el tercer aniversario con el art book que prácticamente saldrá a la venta el día 15 de agosto para españa será el día 16 de madrugada sobre las 6 de la mañana o así pero bueno ya digo simplemente lo elegiremos a lo largo de todo este mes habrá un ganador que podrá elegir entre el tercer aniversario en este caso el art book o bien alguno de los otros productos que hay en la tienda vale si por ejemplo tú ya te has comprado el art book y no lo quieres pues te puede tocar el sorteo y te llevas una tacita un peluche lo que tú quieras vale de la tienda siempre y cuando el valor no supere lo que sería el precio del art book que sería el premio más top vale qué pasa que no solamente vamos a hacer esto los panitas de wall of warship ya sabéis que estamos haciendo directos por ahí por twitch aquí estamos prácticamente se está dejando un clip de fondo de lo que sería el directo estamos allí de psiquicans jugando un poquito con esto bueno esta semana vamos a estar jugando wall of warship entre directo y directo vale estaremos cambiando como digo hoy por ejemplo tocará review de cuenta de suscriptores vale se elegirá alguien que esté por allí por el chat y simplemente revisaremos su cuenta echaremos unas risas como siempre pero bueno que sepáis que también iremos intercalando con los señores de world of warships vale tendréis el enlace de la descripción simplemente tendréis que pinchar en él o también en los directos de twitch habrá un comando para que vosotros podáis adquirir ese enlace o simplemente desde mi canal de twitch como digo pinchando en este banner acudiréis a una web en la cual simplemente por registrados con una cuenta nueva da igual el servidor que seáis no hace falta absolutamente nada simplemente ya digo pinchando en este banner o en el enlace que tendréis debajo en la descripción entráis le dais a jugar gratis o descargues el vuelo warship y os darán automáticamente todas estas recompensas que pasará que necesitaréis comprar o adquirir un número de dos barcos vale cuando tengáis dos barcos es decir desbloque y vuestro segundo ya con eso habéis cumplido lo que sería la promo tal y como estáis viendo en el directo cuando alguien cumplirá la promo pues simplemente subía uno en el contador bien a todas aquellas personas que lo estáis haciendo muchísimas gracias porque vais a hacer posible que hagamos todos estos sorteos para toda la comunidad repito para toda la comunidad los haremos como digo al final del mes de agosto según hayamos llegado vale actualmente estamos cerca de las 30 descargas por ahí así que tendréis como veis ahí los premios 10 euros en gema 10 euros en gema también 20 dólares en gemas y por último si llegamos a las 120 descargas jugadores nuevos en world of warship que hayan adquirido hasta su segundo barco pues sencillamente sortearemos otro art book del tercer aniversario vale así que en total van a ser dos art book uno por parte del tito space y otro por parte de los señores de world of warship dicho esto señores hoy vamos a estar de review de cuenta este vídeo es un poco pues ya digo simplemente para avisar de los sorteos porque muchos meses lo llevo haciendo prácticamente desde agosto septiembre y del año pasado y la gente no se entera de los sorteos o sea ni siquiera los propios suscriptores entonces ya me he visto la obligación de puede hacer un vídeo no bueno lo dicho estaremos por ahí por twitch echando las risas como siempre muchísimas gracias por apoyar el vídeo con un like un comentario y nada tío muchísima suerte y ojalá esto que las gemitas aquellos que más lo necesitéis o aquellos que pues esté buscando alguna skin traviesa de cara a lo que sería este siguiente mes no lo dicho como siempre yo soy space nos vemos chao